Una y once minutos del mediodía tiempo para abrir la caverna de Onda Cero con Samuel Hernández para conocer a un personaje curioso, ha sido protagonista este fin de semana en el Canal 4, en el programa de Iker Jiménez, el cuarto milenio, el hombre más alto del mundo, en realidad no ha sido el hombre más alto del mundo, los registros, pues hay norteamericanos que midió bastante más, pero sí fue un personaje con mucha vinculación aquí con la ciudad de Badajoz, y que este fin de semana les digo que se ha elaborado un reportaje en torno a esta figura, de este personaje que nos va a descubrir, Samuel Hernández, que ha sido el que se lo ha descubierto a cuatro, porque si tienen oportunidad de ver el reportaje, lo pueden ver muy fácil, entran en la página web de cuatro, se van a cuarto milenio, ven el último programa y aparece Samuel Hernández en él, porque ha sido, digamos, entre comillas, el creador, en buscar datos y en buscar localizaciones aquí en la ciudad de Badajoz y en conseguirle a la gente de cuarto milenio lo que es, los testimonios, porque todavía hay testimonios de personas que vieron, que vieron a este personaje, donde el misterio está en la ciencia, ¿no?, cómo es posible que llegara a medir lo que midió. Amor Hernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. Trabajó varios meses, he dicho sea de paso, porque recuerdo que hablamos en verano, en torno a ellos, buscabas también, desgraciadamente, pues los médicos que atendieron a esta persona aquí en Badajoz ya no están entre nosotros, ¿no?, pero sí, sí había médicos. El doctor Juan Enrique Zanselmo, que fue el que le operó de cadera. De cadera, efectivamente, pero sí había médicos con los que conseguiste hablar que tenían referencia o se acordaban, ¿no?, de este, de este, porque claro, imagínense ustedes una persona de dos metros treinta y tanto, porque luego es verdad que su estatura exacta, bueno, pues parece que hay ahí ciertas, digamos, controversias, si era un poquito más o un poquito menos. También es verdad que luego, como estuvo en el circo, la publicidad jugó un poco también de la suya y aumentó un poco tal, pero sí es verdad que es un personaje que en sí mismo llama mucho la atención, ¿no?, de dónde salió, cómo llegó a Europa, y luego cómo desapareció, que es una de las cosas que a mí me maravilla, de repente, pum, desaparece y se va a su embutierra y tal. Bueno, ¿de quién hablamos? Bueno, pues hablamos de Gabriel Estevo Monjane, que yo para mí es como si fuera de mi familia. He estado tantos meses leyendo hemeroteca, yendo incluso al hospital a ver si podían facilitarme algún historial médico, imposible. Pero además, se lo digo a los espectadores que nos escuchen de Badajoz, que si ustedes quieren consultar un historial médico de ustedes mismos, que sepan que hay una ley de protección de datos delante que le va a impedir eso. De ustedes mismos. Además, eso me lo explicó a mí una enfermera, que si tú quieres consultar un historial médico de una operación que a ti te hicieron con cinco años, que vas a tenerlo complicado, que no te lo dan así como así. Ya te puedes poner como te pongas. Entonces, son pros y contras de las nuevas leyes de protección de datos, que yo entiendo que sí, nos respeta la privacidad, pero yo quiero pensar que ese historial ahí no está, en el perpetuo. Que ahora, que hay... Estamos hablando de los años 70, ¿no? Vale. Sí, pero por eso te digo que si hay alguien que trabaja en el perpetuo y sepa, oye, pues este historial sí está, pues entonces que ayude a facilitarlo o no. Porque yo entiendo que una persona que ya no está en este mundo, que ya falleció en el 90, pues obviamente primero habrá que consultar a la familia y todo lo demás. Pero a lo que me refiero, ¿no? Que esta historia, yo cuando me metí en ella, era para... me pareció curioso, porque me parece un personaje curioso. A mí me gusta mucho el periodismo humano, las historias humanas. Y aquí tenemos a un ser humano que nació con una anomalía, que se lucró de esa anomalía porque era un personaje que, bueno, vivió de su propia anomalía física, que al final eso le impidió tener una vida normal. Sí. Entonces eso le tiene que quedar muy claro. Y ahí es donde está, el verdadero misterio está en qué tipo de vida tienen estos personajes que en aquella época, ahora ya sería inviable, pero en aquella época eran tratados como un espectáculo circense. Sí. De hecho trabajó en eso. Trabajó en eso. Y ganó dinero. Y ganó dinero. Oye, pero no tiene nada de malo. Él también puede decir que pudo tener una buena vida económica gracias a eso. No tuvo que ser una vida buena porque no pudo hacer las cosas normales que hacemos todos. Y el enigma es lo que tú has dicho. Cómo de repente esa fama desaparece. ¿Por qué? Porque quizá ya su servicio ya o ese tipo de espectáculo, pero esto ha existido. Antes de los circos, ahora ya no. Porque ya incluso exhibir animales, sabemos que hay unas leyes detrás de esto, pero antes exhibían a personas el más bajito, el más gordo, el más bajito o alguna... Claro. Esto es un poco como la película El círculo de los freaks o La parada de los monstruos que lo cuenta bien claro. Pero hay otra película todavía, a mí me gusta mucho más, que es El hombre elefante. Ese hombre hablaba de que se debía al espectáculo y era famoso, pero a la misma vez ese hombre vivía un drama. Porque no es fácil vivir con esa anomalía física, no podías tener una vida normal. Ese hombre tenía sus sentimientos... Y este puede ser el caso también, que tuviera su drama personal, porque, bueno, para cualquier circunstancia, una persona de esa altura y con una movilidad complicada, porque además murió muy joven, es una persona que murió muy joven. Decíamos lo de Badajoz no solo porque fuera operado aquí, fue una persona que vivió un tiempo en Elbas y que lógicamente le caía más cerca, sino que también formó parte del circo, pasó por aquí por la feria de San José, en aquel entonces, primero de los 70, y hubo testimonios de ello, y de hecho en ese reportaje que se hace por parte de Cuarto Milenio aparecen esos testimonios. Pero nos retomamos un poco a su historia, a su nacimiento, porque es una persona que nació en Mozambique. Él nace el año 1944 en Mandiacache, que es una ciudad capital, pertenece al distrito de Gaza, en Mozambique. Ya sabemos que Mozambique es colonia de Portugal, y tiene ese vínculo con Portugal. Él nace en el seno de una familia numerosa, nueve hermanos, se hace especial en esa familia porque es el que crece de una manera exponencial a partir de los 10 años. Es decir, su desarrollo es normal hasta esa edad, pero cuando llega a los 12 ya tiene una altura de un metro 90, según se recoge en su historia. Hay un libro también escrito por una historiadora, por una periodista portuguesa, y ahí se cuentan bastantes detalles de cómo fue la vida de niño de Gabriel. A sus 16 años tuvo un accidente, se cuenta que se cae de un primer piso, y parece que aquello, según dice él, porque claro, esto es lo que él dice, le provoca un trastorno endocrino en su organismo, y consecuentemente se produce ese gigantismo que iba a comenzar a tener a tan temprana edad. Justo en esa edad ya medía 2 metros y 31 centímetros, y pesaba 125 kilos. Es decir, Gabriel tuvo una vida normal con su familia, en su país, hasta que un periódico mozambiqueño informa sobre un tal Gabriel Monjane y esa enorme altura a tan poca edad que comienza a convertirse en una celebridad. Estamos hablando de que ya la celebridad como tal de Gabriel empieza en el año 60-63. Él siguió creciendo todavía más hasta los 26 años. Ahí parece que su crecimiento se detiene en 2 metros y 45 centímetros con un peso de 158 kilos. Y aquí me paro, porque yo he podido consultar con el libro Guinness de los Récords, que es, yo creo que, referencia, porque son los que tienen hasta un gabinete de comunicación que tú puedes consultar. Hay que tener un buen nivel de inglés porque, bueno, te va a responder una chica que es inglesa, ¿no? Y yo corroboré con ellos cuál fue la edad que ellos tenían registrada para considerarlo el hombre más alto del mundo, de los años 80, que es cuando ellos sellaron que este hombre era el más alto del mundo. Antes de eso había un americano, que ahora sí, ahora te busco el nombre, que sí llegó a los 2 metros 70. Pero Gabriel, según me dice el libro Guinness de los Récords, llegó a los 2.45. ¿Que tuviera algún centímetro más o que siguiera creciendo? Puede ser, pero el libro Guinness de los Récords lo tiene en 2.45. Y luego hay una imagen curiosísima en el periódico, y lo pueden ustedes ver en la hemeroteca, que eso es fantástico, en una pequeña pie de página. Viene Gabriel, el hombre más alto del mundo, mide 2.70. Y te lo vendían así, pero no. Creo que Gabriel sí que superó los 2 metros y medio, pero no creo que se acercara más allá de los 2.60. Que fuera creciendo hasta el día de su muerte, no lo voy a negar, porque tenía una anomalía que el doctor Cabrera en ese reportaje lo cuenta. Ahora no se me ha quedado a mí el nombre de esa enfermedad, pero sí es verdad que hay una enfermedad que produce ese gigantismo. O sea que lo que le ha pasado a Gabriel, le ha pasado a tanto. Mira, a mí que me gusta mucho la lucha libre, hay un luchador famosísimo que era André el Gigante, y le pasaba lo mismo, que tuvo ese crecimiento exponencial hasta tan joven que ya medía los 2.90 metros, y lo llamaban, que era como una especie de maravilla del mundo, porque él mismo era una atracción en sí misma, y eso le provocó dolores físicos en las rodillas, no podía andar bien, y de hecho también murió joven. Este tipo de personas que nacen con ese gigantismo tienen la desgracia de que mueren jóvenes porque es como que su cuerpo, tú imagínate bombear tanta sangre, esto ya un médico te lo podrá explicar mejor que yo, un cuerpo de ese tamaño, el músculo, el corazón, va a requerir un ritmo mucho más que el que tenemos cualquier persona con un tamaño normal. Entonces, vivir con eso es, sí, es muy llamativo, pero, oye, yo veía esos vídeos de Gabriel andando con esos problemas, él andaba con un bastón y eso no era vida. Sí, efectivamente, muchas de las imágenes que, por cierto, no había imágenes audiovisuales, ¿no?, de aquel entonces, ¿no?, pero es curioso. Sí, bueno, hay algunos, claro, al estar más vinculado con Portugal, sí que el canal público portugués RTP, sí que grabó una especie de documental, eso está en YouTube, y en Facebook también he visto algún que otro vídeo de él, o sea, que hay bastante material de él, y luego él aparece en un cromo de un álbum famosísimo, que eso ya es materia, para que un día te hable de ello, el compañero Pablo García del Río, los álbumes de cromos, que había habido de todo, en los años 80 se creó un álbum de los récords, de los récords Guinness, y ahí aparece el señor que estamos hablando, Gabriel Estevo, como el hombre más alto del mundo. Lo mostró el compañero en ese programa de Cuarto Milenio, porque lo conservaba, era curioso, pero no lo sabía, y dice que el día anterior se había dado cuenta de ello, antes de la misión del programa. Bueno, no, tan solo la referencia, es verdad que ha estado en Badajoz, y claro, el diario hoy se hizo eco, pero miren ustedes cómo anunciaba el diario hoy, el hombre más alto del mundo en Badajoz, es un negro de Mozambique, que mide 2,61 metros, ¿no? Eso es. Bueno, pues, digo por la referencia, estamos hablando del año 70, la feria de San José, y cómo en aquel entonces, bueno, pues el lenguaje era completamente diferente al de ahora. Hay una cosa, por eso yo, esta sección yo se la dedico a la ciudad, se la dedico a Badajoz, porque es un personaje que en Badajoz es muy conocido, lo que pasa es que solamente se van a acordar gente ya mayor, cuando digo gente mayor, de 60 para arriba, que todavía, que hay mucha gente que todavía es joven. Sí. Pero, por ejemplo, Rafael... Sí, porque la han visto de niño. Rafael Sanguino, que estaba a los 60 participó en el reportaje, recuerda que, lo que recuerdan muchos, que su padre lo llevaba a esta feria, esta feria se celebraba cerca de los cañones, en Rondo del Pilar, y allí Gabriel se exhibía en una carraca, una barraca, perdón, y allí se exhibía, pues, simplemente, pues los niños, aquello veía una atracción. Y se ven algunas imágenes de esos reportajes que le grababan en Portugal, como él estaba muy cerca de los niños. Porque, claro, para un niño, el que ha vivido desde el circo, yo también tengo recuerdos de la primera vez que fui al circo, vi los animales, vi los payasos, eso es un acontecimiento para los niños. Pero es que Gabriel era un artista. Gabriel sabía tocar la guitarra. Gabriel actuaba con Lucio, que era, lo llamaban el enano del Coliseo. Y, claro, este tipo de publicidad, ver, esto sería ahora inviable, un negro de Mozambique, eso ya sería, bueno, ya lo de negro, eso quíntenselo, porque es verdad que él venía de Mozambique, y que era negro, y que era negro, pero era la manera que en aquella época se exhibían a este tipo de personas. Pero Gabriel cobraba muy bien. Sí, bueno, y cuento una particularidad de él también, porque es verdad que, como con este tamaño, el tema de viajar, por eso era complicado, de hecho, había hasta autobús adaptado para él. Sí, sí, bueno, ahí se cuentan varias cosas, que incluso allí en, bueno, en Elbas sí que tiene mucha vinculación. Si la gente quiere averiguar algo más de Gabriel, en Elbas, simplemente si conocen a gente mayor de allí, seguramente les va a atender. Allí hay una tienda de fotografía, allí está Eduardo Martins, y él sí que nos enseñó una fotografía y nos cuenta que había un momento en que a él lo trasladaban en coche, y él tenía que sacar los pies fuera, un coche, creo que, no sé si sería parecido a un 600, algún coche de estos de la época, la manera de trasladarlo. Es verdad que en el diario hoy, en parte de Meroteca, hay una entrevista que se le concede a él y que aquí el que tiene mucho que ver de todo esto es de la Concepción Chora. Ojo con este tipo, porque este tipo sí que merecería también un reportaje aparte. Sí, y de ahí viene la vinculación de Elbas, cuéntalo, sí. Claro, de la Concepción Chora, aquí en Badajoz, no sabemos quién es, pero en Elbas sí. De la Concepción Chora, era una especie, a mí me lo han vendido en Elbas, como que era un empresario, pero que estaban todos los araos metidos. Y yo tengo esa fotografía que nos pasa a Eduardo Martins, uno de los que sale a su lado, dice, este es Chora. Y la familia Chora en Elbas es muy conocida por tener varios negocios, han tenido varias tiendas, o sea que en Elbas esta familia, yo no sé si todavía habrá algún descendiente, pero sí que allí es muy conocido. Y este señor cuenta, hay por ejemplo una entrevista en el diario Hoy, en el año 70, que él dice que cuando descubre a Gabriel, él dice que lo descubre como si fuese una fiera. Cuenta que, pues entonces era muy agresivo, que se mostraba siempre muy receloso con la prensa, con los reporteros, porque parecía que siempre querían buscar la noticia sobre él. Y la celebridad de Gabriel no nace cuando llega aquí a Portugal. Él ya venía como una celebridad, porque ya en Mozambique ya él había realizado anuncios de campañas publicitarias, y me encantaría verlo, no he tenido manera de encontrarlo. Se cuenta, esto ya lo cuentan en este libro que te he comentado, de la publicación de esta mujer portuguesa que ha sacado su libro, donde él lo cuenta de, son como personajes excéntricos de la historia de Portugal, y que él protagonizó una campaña publicitaria de la marca de automóviles Toyota. Pero además, se cuenta que en el año 66, con apenas 21 años, llamó la atención del famoso empresario británico Richard Chipperfield. Richard Chipperfield es uno de los grandes empresarios de circo, y la familia Chipperfield, de hecho, todavía sigue dedicándose al circo. Richard ya no, porque creo que ya falleció, pero sí que el legado todavía continúa. Y lo exhibían en esos espectáculos, como te he dicho. Y ahí fue donde este señor de Elbas, aunque creo que estaba entre Elbas y Lisboa, fue el que se lo trajo para Portugal. Claro, él se da cuenta de todo esto, parecía que también trabajaba en una revista de allí, de Mozambique, porque hacía de todo, y es que a mí en Elbas me dice que este hombre era empresario, pero es que hacía de todo, y se convirtió un poco como su manager, como su representante, era el que le compraba los trajes, era el que le compraba la comida, lo llevaba a todos lados, lo exhibía. Que lo de la comida también es curioso. Lo de la comida... Hay en eso que es curioso. Lo de la comida es muy curioso, a ver si te lo busco por aquí. Es que eso, la verdad que la prensa en ese aspecto, cuando visitas la hemeroteca, es donde encuentras cosas fabulosas, ¿no? Sí, entre ellos programas bocadillos de un pollo entero con tres tortillas y plátanos. Diario hoy, 17 de mayo del 70, y en la entrevista se cuentan varias cosas de la vida personal de Gabriel, dice el bocadillo de tarde, el bocadillo de tarde, yo no sé cómo sería el de mañana, el bocadillo de tarde que se comía Gabriel era literalmente un pollo metido en pan, más cuatro tortillas y tres plátanos, también leche y más frutos, es decir, era una dieta muy calórica, pero, hombre, un hombre para mantenerse con esa estatura, pues imagínate, no lo que tendría que comer. Y además, en ese mismo reportaje se menciona que tuvo que reducir el consumo de carne porque a lo mejor eran cuatro kilos a la semana, acompañado por otros alimentos complementarios, y claro, le encantaba la carne, tenía bastante dedicación a la carne. Bueno, ganaba dinero, por cierto, ganó su dinero con este tipo de actuaciones y la enviaba a su familia, que eran varios, como habías dicho al principio. En un minuto, ¿qué es lo que nos queda? Samuel, el misterio aquí también está y reside y que de repente desaparece y ya no se vuelve a saber de él. Claro, después de que él yo creo que ya ha tenido muchos problemas, bueno, hay que decir antes que también fue operado en el Hospital Perpetuo Socorro a la edad de 26 años, él fue un acontecimiento, hay imágenes también en el diario hoy donde se ve su llegada, como lo habían recibido bastantes personas y aquí sí que me gustaría hacer un llamamiento a si hay alguien, algún traumatólogo, alguien que trabajara en el Hospital Perpetuo Socorro en la época de los 70, yo sé que hay mucha gente que se ha puesto en contacto conmigo que estaban allí de enfermeros, sabemos que fue operado por el doctor Juan Enrique Anselmo que aquí es una leyenda del mundo de la medicina en Badajoz y le operaron de la cadera, le pusieron un hueso de ternera y además para esa operación tuvieron que tumbarlo en tres camas porque no había camas preparadas para Gabriel, también se cuenta que tuvo que entrar en el ascensor agachado, tuvo que entrar de rodillas porque era imposible, claro, el hospital por entonces era de otra manera distinta como es ahora y sí, obviamente la celebridad de Gabriel como cualquier estrella del rock o como cualquier como cualquier persona que ha vivido su mundo del espectáculo se va una vez que creo que sus problemas físicos fueron a más y él ya se cuenta y en el mismo diario hoy hicieron ese seguimiento en el año 90 se publica la noticia de su triste fallecimiento ya en su Mozambique natal falleciendo pues dicen que fue de una una caída pero muere con apenas 45 años con 45 años aquí lo dejamos y les recomendamos que si tienen oportunidad vean ese reportaje lo tienen ustedes colgado en la página web de 4 en Cuarto Milenio interesantísimo el trabajo que ha hecho Samuel para investigar en torno al hombre más alto del mundo 2 metros 45 centímetros te esperamos la semana que viene Samuel que tengas una buena semana muy bien muchas gracias hasta la próxima Onda Cero Badajoz